¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marcelo Garzón y juntos vamos a aprender a utilizar todas las herramientas que nos ofrece el computador. En esta segunda clase vamos a estudiar qué es el software y qué es el hardware. ¿Qué es el hardware y qué es el software? Los computadores se componen de hardware, componentes físicos como el procesador, memoria o el disco duro. Y el software son los programas y sistemas operativos que permiten realizar tareas específicas. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde tareas cotidianas como navegar por internet y editar documentos, hasta las funciones más complejas como la simulación de procesos científicos o la gestión de grandes bases de datos. En resumen del hardware y el software, el hardware es todo lo que nosotros podemos tocar del computador, como el disco duro, la pantalla, todas las cosas que podemos palpar con nuestras manos. Y el software es todos los programas que nosotros le instalamos al computador para que pueda funcionar. Estos no los podemos tocar, son solamente programas que nosotros le instalamos al computador para que pueda funcionar correctamente. A continuación vamos a ver unos ejemplos de software. Por ejemplo, Microsoft Windows es un sistema operativo. Es un software que gestiona los recursos del hardware de un ordenador, permitiendo que el usuario interactúe con el dispositivo a través de una interfaz gráfica. Cuando nosotros compramos un computador, necesitamos que él funcione con un sistema operativo. Este es el que le instalamos para que nosotros podamos abrir ventanas, guardar archivos, reproducir música y navegar por internet. Y hablando de internet, el navegador Google Chrome es otro software. Es un navegador web o una aplicación que permite acceder a internet, visualizar páginas web y realizar búsquedas online. También en los ejemplos de software tenemos un programa con el cual nosotros editamos imágenes. Se llama Adobe Photoshop. Es un software de edición gráfica. Es un programa utilizado para la edición y creación de imágenes digitales. Desde retoques fotográficos hasta el diseño gráfico profesional. También encontramos Spotify. Que es un software de streaming de música. Permite a los usuarios escuchar música en línea mediante suscripción o con anuncios. Usando servidores remotos para almacenar las canciones. Y en el quinto lugar encontramos a Microsoft Office. Es una suite de productividad. Un conjunto de programas como Word, Excel y PowerPoint. Que permiten crear, editar y gestionar documentos. Hojas de cálculo y presentaciones. Como estos, existen muchos software que podemos utilizar en nuestro computador. Pero citamos estos cinco a modo de ejemplo. Ahora vamos a mirar los cinco ejemplos del hardware. Recuerden que el hardware son todas las partes del computador que podemos palpar con nuestras manos. Que podemos coger y sentirlas. En los ejemplos del hardware podemos encontrar el procesador o la CPU. Que es el cerebro del ordenador. Encargado de realizar los cálculos y ejecutar las instrucciones de los programas de software. También encontramos la memoria RAM. Es un tipo de memoria volátil utilizada para almacenar datos temporales. Que los programas necesitan mientras se ejecutan. Por ejemplo, cuando nosotros estamos abriendo una ventana. Estamos navegando por internet. O estamos escuchando música. Esta memoria se almacena en la memoria RAM. Y cuando cerramos estos programas. Se libera esa memoria. También tenemos los discos duros. En el momento estamos trabajando con dos tipos de discos duros. El disco mecánico es aquel que funciona como la aguja de un tocadiscos. En donde lee todos los datos por medio de una aguja. Y se los pasa al computador. Tenemos también el disco de estado sólido. Que ya no funciona con una aguja. Por lo tanto, es más seguro guardar la información. Y se hace mucho más rápido en el traspaso de información. Los discos duros son dispositivos de almacenamiento. Que guardan los datos permanentemente. Incluso cuando el ordenador esté apagado. Nosotros cuando guardamos imágenes, fotos, música. Dentro del disco duro. Este los almacena así esté apagado el computador. Tenemos también la tarjeta gráfica. Que es un componente. Que se encarga de procesar y renderizar imágenes y gráficos. Es fundamental para videojuegos. Diseño gráfico. Y también para la edición de video. Y por último tenemos la pantalla o el monitor. Que es el dispositivo de salida. Que muestra visualmente la información. Generada por el ordenador. U otros dispositivos electrónicos. En el momento encontramos pantallas. Que son súper livianas. Súper delgadas. LCD y LED. Entonces podemos encontrar gran variedad de monitores. Desde los más antiguos. Que eran estos de color blanco. Hasta ahorita estos que son súper livianos. Y súper delgados. Cada uno de estos componentes de software y hardware. Interactúan para hacer que la computadora. Y dispositivos electrónicos. Funcionen de manera eficiente. Cada uno de estos. Realiza diferentes funciones. Pero en conjunto. Podemos realizar multitareas. En nuestros computadores. Tenemos una gran variedad de hardware. En nuestros computadores. Como por ejemplo. El mouse. Que es con el cual nosotros. Nos desplazamos. Por toda la pantalla. Y seleccionamos los archivos. Tenemos también el teclado. Con el cual escribimos. Y tenemos también los parlantes. Todos estos objetos. Nosotros los podemos palpar. Los podemos coger con las manos. Por lo tanto. Los llamamos hardware. Hardware. Relación entre el software y el hardware. Aunque el hardware y el software. Son conceptos diferentes. Están íntimamente relacionados. Y dependen uno del otro. El hardware es incapaz de hacer nada. Sin el software. Ya que el software. Le da las instrucciones necesarias. Para procesar datos. Y realizar tareas. Por otro lado. El software no puede existir. Sin el hardware. En el que se ejecute. Por ejemplo. Cuando enciendes la computadora. El sistema operativo. Que es un software. Se carga desde el disco duro. Que es un hardware. Hacia la memoria RAM. Que es un hardware también. Para empezar a funcionar. A partir de ahí. Puedes ejecutar otros programas. Que interactúan directamente con el hardware. Como abrir un navegador web. O jugar un videojuego. Donde el procesador. Y la tarjeta gráfica. Que es el hardware. Trabajan bajo las órdenes. Del software. Interacción sobre software y hardware. En diferentes dispositivos. No solo en los computadores de escritorio. O portátiles. Sino también en teléfonos móviles. Relojes inteligentes. Consolas de videojuegos. Y dispositivos LOD. Internet de las cosas. La interacción entre hardware y software es clave. En estos dispositivos. El hardware proporciona los recursos. Para que el software ejecute funciones específicas. Como enviar y recibir mensajes. Gestionar tareas. Controlar sensores. O realizar cálculos complejos. Como resumen final. En conclusión. El hardware es todo lo físico. Que constituye una máquina. Mientras que el software. Son los programas que controlan. Y permiten que ese hardware. Funcione de manera eficiente y efectiva. Ambos conceptos son inseparables. En el mundo moderno. Y su colaboración permite. El funcionamiento de dispositivos. Que usamos en nuestra vida cotidiana. Desde nuestros computadores. Hasta nuestros teléfonos móviles. Y otros dispositivos inteligentes. Sin uno. El otro no tendría propósito. O funcionalidad. Y la computación moderna. No existiría. Tal como la conocemos. Muy bien. Te dejo el enlace acá. Para que vayas a la próxima clase. Donde vamos a ver. Las partes internas. Y externas de un computador. No te pierdas esta clase. No te pierdas esta clase.